Al Ministerio de Gobierno y a la Policía Nacional se le remitió una solicitud de informe sobre el uso de armas que emplearon los efectivos policiales en el conflicto de la Universidad Pública de El Alto, donde derivó en la muerte de un estudiante de primer año de esa Casa Superior de Estudio. Dentro del requerimiento que se ha hecho a estas instituciones del gobierno y del orden policial está que nos hagan llegar el orden de operaciones y acá vamos a determinar si está permitido o no el ingreso de armamento reglamentario que también es letal, las pistolas de 9 milímetros. El defensor del pueblo rechaza el exceso de la violencia que se vivió en la ciudad de El Alto y pide que el problema del presupuesto de la UPEA sea resuelto lo más antes posible. Hay un escenario que se tiene que evitar, hay que llamar a la calma, hay que sentarse a resolver el tema del presupuesto de forma legal, de forma pacífica, hay que respetar la autonomía universitaria, pero tampoco podemos llevar a un escenario más convulso, más proclive a la violencia, donde se trate de azuzar en virtud de que haya habido un muerto y generar más violencia, porque se está jugando de esta manera con la vida de los universitarios, exponiéndolos a escenarios de enfrentamiento. Los políticos que le han mentido a la gente no saben cómo tapar vergonzosamente sus mentiras y calumnias, ¿no es cierto? Y siguen mintiendo. Con estas declaraciones, el ministro de gobierno, Carlos Romero, no descartó iniciar procesos penales contra algunos políticos de oposición, que señalaron que la muerte del estudiante de la Universidad Pública de El Alto fue por impacto de bada, acusando a la policía de este crimen. El señor Doria Medina, con el encargado de negocios de la Embajada Norteamericana, este señor es un sirviente, forma parte del viejo esquema del sistema político servidumbral, ¿no es cierto? Indignamente arrodillado a potencias externas. Ahí está esta señora, esta señora Soledad Chapetón, ha hecho un papelón, la señora Chapetón ha hecho un papelón ayer, ¿no es cierto? Ella lanzó un tuit a las 13.31, diciendo, lamento que están matando a alteños. Asimismo, Romero se reveló que el rector de la UPA, días atrás, habría mantenido reuniones con Samuel Doria Medina. El señor Doria Medina ha tenido una coordinación en los días anteriores a estas movilizaciones, con Ricardo Nogales, rector de la UPA, que sepa la comunidad universitaria, ¿no es cierto? Cuando nosotros éramos dirigentes universitarios, jamás la universidad se contaminaba con elementos conservadores y de la derecha. Romero indicó, el informe de autopsia no puede ser rechazado, ya que representantes de la Universidad Pública de El Alto fueron parte de esta actuación. Las personas que sostengan que se han alterado pruebas, que había un orificio de salida, que en realidad se trata de un perdigón de metal, no sé qué especulaciones que andan haciendo en redes sociales, no saben cómo defenderse. El ministro ratificó que la muerte del universitario se produjo por una canica de vidrio, que fue introducida y disparada por un petardo. Cámaras de seguridad darán pistas para identificar a los autores de la muerte del universitario. Cámaras de seguridad